Igual terminé una relación muy larga, una relación que sí le hice pública, bastante pública, y una relación que llegó súper lejos y terminé súper bien, o sea, pero terminé extremadamente bien. Él es una persona a la que quiero un montón, que agradezco un montón y que me siento bendecida de haber compartido tanto tiempo con él y con toda su familia, porque los adoro igual. Y si terminé con él fue, por lo tanto acuerdo, porque dijimos, escucha, no da, yo no da, o sea, lo intentamos, nos queremos, nos respetamos, nos admiramos, pero hay cosas que no van para el siguiente nivel y no está todo mal, y no está mal, más bien seamos maduros y no lo veamos por presión. Y por el cariño mutuo que hay, es mejor que cada uno siga con su vida, porque capaz y más adelante la cosa se puede poner más tóxica o nos podemos llegar a lastimar más, entonces podés terminar bien. O sea, a mí me ha pasado, a vos te ha pasado, estoy segura que mucha gente también. Yo creo que también está el hecho de que siento dos cosas.